para preparar el estacionamiento. ¿Eso está bien? No. Eh, Joana, por favor. Es que una cosa es lo que se dice, otra cosa es desacelerar el cliente. ¿Cuál es la reforma? No, no, no. ¿Qué es lo fundamental para crear un verdadero servicio al cliente? ¿Qué es lo fundamental para crear un servicio al cliente? ¿Cuán larga debe ser la lista de opciones telefónicas para alcanzar el objetivo de servicio al cliente? Si usted quiere copiar, marque 1, si no se que cosa, marque 2, si no se que cosa, 2.1, si usted va a hablar con el operador, marque 3.3, si usted es quien está hablando conmigo. O sea, es una cosa que es difícil. Pero ¿cuán largo tiene que ser eso? Entonces, ¿por qué las empresas colocan en su página web correo electrónico para que no es querido y nunca le contesta nada? Eso es absolutamente cierto. Info, arroba, no se que cosa, que eso no lo leen nadie. Info, arroba, no me estigua más nunca.